Perdón Te fallé Estoy vacío, estoy tenso Y creo que ya no se quere Tanto tiempo estando solo Que quererte fue un respiro Y yo dañando este momento Y alterando mi destino Y por más que lo intento Discreto y atento El daño está hecho Y no lo puedo remediar Por más amor tierno Que diga tener Tú ya no me crees Y me pides una y otra vez Que me aleje y te deje Que no intente detenerte Que ya no quieres verme Y que tuvimos mala suerte Que me aleje y te deje Y te sientes más tranquila Si me pierdo del camino Y me alejo de tu vida Solo piensame, háblame Escúchame, siénteme Sigue este camino Cambiaremos el destino Si me dejas me pierdo Me muero, te quiero Pero tú, dime Estás sintiendo lo mismo Que estoy sintiendo Sé que estás dispuesta Y sé que el tiempo Es mi enemigo Que las cosas No conectan Que te asfixio Si respiro Estoy bien que estás muriendo Cuando digo lo que siento Pero intento No amarrarme Ni a tus besos Ni a tu sexo Y por más que lo intento Discreto Y atento El daño está hecho Y no lo puedo remediar Por más amor tierno Que diga tener Tú ya no me crees Y me pides una y otra vez Que me aleje Y te deje Que no intentes detenerte Que ya no quieres verme Y que tuvimos mala suerte Que me aleje Y te deje Y te sientes más tranquila Si me pierdo del camino Y me alejo de tu vida Solo piensame, háblame Entiéndeme Desatame Desatame Desansiedad Que me duele soportar Y déjame Y te explico Qué pasó conmigo Aún te amo Pero insistes Una y otra vez Que me aleje Y te deje Que no intentes detenerte Que ya no quieres verme Y que tuvimos mala suerte Que me aleje Y te deje Que te sientes más tranquila Si me pierdo del camino Y me alejo de tu vida Solo piensame Háblame Escúchame Siénteme Sigue este camino Cambiaremos el destino Si me dejas Me pierdo Me muero Te quiero Tú Dime Estás sintiendo Lo mismo que estoy sintiendo Lo mismo que estoy sintiendo Lo mismo que estoy sintiendo